Mi nombre es Francisco Giusti, los quiero invitar a hacer Stand Up Paddle, es esta disciplina que se rema parado arriba de una tabla. Estamos nosotros en la playa municipal, acá hay otras tres escuelas funcionando también en la ciudad, así que los invitamos a que vengan a disfrutar, es un deporte muy fácil. Bueno, se pueden acercar a la playa municipal, como te decía, en el Club Robin o en la escena de canotaje y en el Club Náutico también funcionan otras tres escuelas, hace bastantes años, así que los invitamos a que vengan, que se conecten con algún referente de las actividades en el río y salgan a disfrutar de este hermoso río que tenemos. Se corre la segunda fecha de la Copa Escuela, acá en Paraná, la primera fecha fue en Villa Constitución, es un campeonato por escuela que se hace para sumar riders y hacer crecer el deporte, todas las categorías, de chicos a grandes, y bueno, en agosto tenemos la fecha fija del campeonato nacional que se viene haciendo hace cinco años ya, que siempre fue un éxito y bueno, esperamos que el río nos siga permitiendo disfrutar de todo esto.